Es sábado de la quinta semana de cuaresma. Mañana es domingo, ahora vamos a ir a misa. Y mañana empieza la Semana Santa. Es 9 de marzo del año del Señor 2022. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 11, versículo de 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María a ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvencinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. El Evangelio de hoy está situado después de la resurrección de Lázaro, donde la gente queda admirado, es que ahí, con el séptimo signo que hace Jesús del Evangelio de Juan, ahora los líderes, de ellos los sumos sacerdotes y los fariseos, en el Sanedrín, que era el órgano de poder más grande en Israel, el órgano de juicio, ¿qué van a hacer con Jesús, al final de cuentas? Interesante que el Evangelio de Juan dice que Caifás, que era el sumo sacerdote, profetizó, que Jesús daría su vida no solamente por Israel, sino por todas las naciones. Lo que leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, Jesús que es el salvador del mundo, al final de cuentas. Ahora, el Sanedrín va a tener miedo de que los romanos intervengan, porque vean que Jesús es demasiado popular, demasiado fuerte, un gran profeta. Ahora, eso hace que Jesús estén en una manera más calmadita, porque puede que lo maten, al final de cuentas. Ahora, todos estamos seguidos de la Pascua y todos esperaban que Jesús estuviera ahí presente. Y va a ser Jesús que da su vida por nosotros. Por eso estamos mañana, domingo, de Ramos, empezamos esta Semana Santa, Semana Mayor, en preparación para la Pascua del Señor. Un Jesús que da su vida por nosotros. El pueblo, líderes de Israel, que decidieron no creer en Jesús, que decidieron otra cosa, y van a ser, al final de cuentas, ciertamente responsables de matar a Jesús. Jesús es no solamente el rey de los judíos, sino que es el salvador del mundo, es nuestro salvador. Prepárate para esta Semana Santa, vive la presencia del Señor. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz, hoy y siempre. Amén.